Hola, les presento este instrumento se llama Antara, es de la familia de los Sikus, está hecho de caña, de un solo cuerpo a diferencia del Siku o de los Sikus tradicionales, que constan de dos cuerpos la Antara es un instrumento de una sola hilera, en este caso es una Antara pentatónica construida sobre la escala tradicional andina de cinco sonidos, que son La, Do, Re, Mi y Sol en este instrumento los sonidos están dispuestos de esta manera, Sol, La, Do, Re, Mi, Sol, La y Do es un instrumento ideal para la iniciación en los aerófonos andinos por su facilidad en la ejecución y porque esta escala suena muy melódica, muy bella al improvisar o al ejecutar melodías de estilo andino les voy a hacer escuchar primero cómo es su escala y después voy a hacer una pequeña improvisación esa es la escala completa y ahora voy a hacer un pequeño juego de improvisación esa es la escala completa, ahora voy a realizar una pequeña improvisación para que escuchen cómo suena este instrumento y cómo esta escala pentatónica es muy natural para jugar e improvisar sonidos naturales e improvisar sonidos naturales y les quería explicar una técnica particular en el caso que necesitemos alguna nota cromática por ejemplo en Viva Jujuy al inclinar el instrumento yo logro un semitono que no forma parte de la escala pentatónica y me permite tocar algunos temas que no están estrictamente en esa escala entonces cualquier sonido que yo toque me permite realizar el semitono inclinando el instrumento porque en algún tema ustedes van a ver que yo lo inclino y es por esa razón les dejo a continuación una serie de temas pentatónicos tradicionales y además también les dejo una serie de bases para que puedan tocar encima y ejecutar los temas que les propongo en este instrumento tan bello en esta antara pentatónica saludos para todos y 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